Yolanda Andrade rompe el silencio y afirma que está dispuesta a asumir la culpa si Montserrat Oliver se divorcia por estar yendo a cuidarla. Mayera Laguna culpa Enrique Guzmán de su infidelidad, pues estaba dispuesto a echarle porras para que le saliera varón. Por miedo a no dar, se lo recurrió al cerrajero. Después de reaparecer en pésimo estado, las redes revientan a los hijos de Silvia Pinal por exponerla. Cortaron el video a los 15 segundos porque doña Silvia ya no aguantaba. Gustavo Adolfo Infante quiso humillar a Newarka, pero ella termina exhibiéndolo por feo y por estirársela tanto. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleiros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto invitarlos a que se suscriban a este su canal, el botoncito rojo que aparece aquí abajo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada que publicamos video. Y lo más importante de todo, si no les llega el mensajito, no lo olviden, publicamos video todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche. Y videos en vivo de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde para que estén muy pendientes. Y pues empezamos amigo con el chismecito del día de hoy que está buenísimo. Y es que bueno, Yolanda Andrade y Montserrat ya aparecieron después del video de amor y de cariño y todo que se publicó el día de ayer. Pues ahora también publican otro video donde bueno ya hablan acerca de todo esto. Montserrat efectivamente confirma que pues está pasando por un momento difícil en su relación con Yaya que prácticamente están separadas. Pero hace una aclaración y ella dice que no es por culpa de Yolanda. Mira, no es culpa de Yolanda, pero al mismo tiempo de que estaba diciendo eso, Melanda va acariciando la piernita. Mira, mira, muy así de ay, 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 no es tu culpa. Y se te ve hermoso el vestido y la otra, mira el esconde. No, y luego te dice, ya viste mis chichotas, se me ven bien grandotas. Y yo dije, a ver, decidanse si el video es para aclarar que no es culpa de ellas y que estén juntas el divorcio. Es que, amigos, o sea, verdaderamente tienen razón. Sí se le veían muy grandes. No, 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 no. Es que se le veían grandes, pero no era tema. No, no, tanto no, tanto no, pero en realidad no es culpa de Yolanda, ¿sabes? Si alguien está dejando que entre un tercero, no es Yolanda, porque ella no es la novia, ¿sabes? No es la esposa. Claro, es Monserrat. Es Monserrat, entonces, en todo caso, pues la culpa sería de Monserrat y de Yaya, porque, pues, bueno. Ay, ¿de Yaya? Sí, de Yaya también, porque, pues, oye, tan fácil como decir, ¿sabes qué? Desde que le empezó a cuidar y todo, de pintar una línea, decirle, estas son las reglas, quieres o no quieres, si no quieres, pues que te vaya bien, ¿no? Ahora ya ha pasado mucho tiempo, porque ¿cuánto tiempo tiene enferma Yolanda Andrade? Como cuatro meses, ¿no? Sí, ya tiene rato. Ya tiene rato. Pero yo creo que la culpa aquí, Monserrat. No, sí, sí, sí. Y también ahí no culpa, pero ahí como que no le importó a Yolanda. No es culpa, es motivo. Ándale. Es motivo, pero no es su culpa, ¿no? Incluso Yolanda dice ahí en el video, si yo tuviera la culpa, si fuera culpa mía, pues yo la aceptaría encantada, ¿no? La asumo, asumo, y todavía la otra, asumo, 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 y yo, ¿qué traen, pues? O sea, ¿qué está pasando? No, 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 parece una burla ese video, o sea, de por sí, que el otro, ¿no?, que subió en sus historias de Instagram ya era mucho para la pobrecita de Yaya, pues ahora con esto y que toqueteandos y todo, pues yo creo que ya es un exceso. Sí, 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 parece una burla por completo y qué feo que Monserrat no la respete, pero qué bueno por Yaya, fíjate, porque se está quitando de encima a una mujer, a una pareja que no tenía nada. Que no la iba a respetar. No, no, para nada, para nada. Mira, qué padre si quieren tener una relación muy bonita, Monserrat y Yolanda, adelante, pero que ya sea clara, coño, ya, porque la verdad de ella no se lo merece. No, 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 intentemos estar teniendo que ver ahí los videos de cómo se manosean, de cómo le manosean a la esposa. De cómo le presumen las chichis a la esposa. No, a la ex. Bueno, sí, a la ex precisamente, pero de todos modos, o sea, imagínate lo que ahí se anden presumiendo y agarrando el tamagotchi. No, 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 la verdad es que Monserrat muy mal, yo pensaba, oigan, porque sale ahí en su podcast, en su programa, de que las relaciones y el amor, y según ella muy sana, y me sale con esto, oigan, no. No, pero es que el amor hace que hagas tonterías, y el amor que le tiene a Yolanda la ciega, la deja bruta. No, 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 nada que ver, y como dicen, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Pero tenemos aquí el video, así que vamos a ver. Bueno, quiero aclarar. Fíjense, Norma. Qué barbaridad. Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Monserrat. Si un día me divorcé, no es la culpable de Yolanda. Si un día llegase a pasar, no es culpable de Yolanda. Y si fuese mi culpa, la sumiría. La sumo. La sumo. Sumo, sumo, sumo. Sumo, sumo, sumo. Oye, el sumo parece a mi chiche, se me ve uno enorme, parece un sumo. No voy a subir más el vestido, Dios mío. Esto es una manera de provocar al prójimo o a sí mismo. No, no, muy intencional, tengo techo. Ah. Entonces no lo hago de grabar. No me ponía este vestido y ya. Ay, pero le queda bien bonito a la Monse su vestido. Entonces como que me crecieron las vestidas. Pero se le ve muy bonito. Ah, sí, tómale para que se vea súper bien la Monse. No, pero vamos caminando al... Ah, ya, ahí vamos. Pues, ¿cómo ves, amiga? Yo creo que se me estaban desviando un poquito porque la otra de asumo, asumo, sumo, sumo. O ya quería más bien que la asumiera o yo qué sé, pasó ahí porque siendo un video en donde se supone que iban a aclarar que, oye, no es culpa de nosotros y de todo esto, es tema de ellos. Oye, agarrando, presumiendo pechitos, agarrando piernita y de todo. Uy, se le ve muy bien el vestido, o sea, por favor, yo creo que, no, o sea, ya las dos se están pasando. Se veía mejor si esto hubiera tirado en mi cuarto. No, de verdad, las dos se están pasando de la raya. Pobrecita de Yaya, pero como les decía, qué bueno que se quitó una lacrana encima. Y vamos, no, sí. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, es que una pareja, sí. Ah, también enojada, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, pues sí, cómo no. Porque mira, fíjate nada más, o sea, el hecho de que Yaya soportara cinco años de que estuviera Monserrat trabajando con Yolanda y todo, nos habla de una madurez superior, o sea, ya es otro tema. De confianza, la prensa. Claro, o sea, ya le entregó todo para que al final terminara traicionándola. No, yo sinceramente creo que eso está bastante, bastante mal. Pero hablando precisamente de traiciones, de traicioneros, de alacranes, estamos pasando, amigo, precisamente a este tema que nos tiene muy encendidos desde el día de ayer. Y a veces apagados, amiga, porque luego se llevan los focos. Bueno, ya con eso los que vieron el video de ayer entendieron precisamente que estamos hablando de Mayera Laguna y que ahora sale con unas nuevas declaraciones donde pues ya se filtra otro video, donde ya ahora sí presenta con todo y etiquetas, aunque a ella no le guste, a el que le surte, ¿no? Y peor aún de todo esto, da unas declaraciones la mujer, la criatura, donde sigue hablando de todo el tema de la infidelidad, de cómo fue el tema del embarazo de Apolo y toda esta situación, donde ella cuenta que pues se había mantenido callada y en secreto durante mucho tiempo, que fue precisamente Enrique Guzmán, o sea, el papá de su marido, su suegro, quien la incentivó y la motivó y casi la obligó, sí, a tener este amorío, a buscar otra manera de embarazarse, porque fíjense nada más cómo se puso esta cosa de dramático, ¿no? Y es que se puso medio dramático todo este asunto, porque la otra pues anda dando sus patadas de ahogado, ¿no? De que yo no fui, bueno, sí fui, pero no fue mi culpa, como siempre, ¿no? Yo no sabía que todos se iban a enterar, yo no sabía que se iban a dar cuenta. Que me estaban grabando, no sabía que me estaban grabando ese súper. La de diario. La de diario, ¿no? Esa es la confiable. Entonces ahora sale y dice, no, es que yo les voy a contar cómo fue el proceso del embarazo, por eso pues puede haber algunas anomalías, algunas cosas raras, y es que todo empieza cuando le intentábamos y resulta que Luis Enrique no pintaba, o sea, no cuajaba el hombre. Entonces, pues un día platicando, ¿no? Con Enrique Guzmán, con su suegro, el otro le dice, ay, mira, ni le intentes, si me vas a dar una mujer, no quiero nada, te la regreso, porque aquí yo quiero un nieto, hombre, hombre, varón, el gran varón, porque ya nos hace falta aquí en la familia, puras viejas me han traído y yo estoy harto, entonces, si no, mejor no quiero nada y llévate a tu chiquillo a donde quieras, a tu chiquilla donde quieras, ¿no? Entonces, la otra dice, no, pues entonces habla con Luis Enrique y los dos dicen, ¿sabes qué? Pues para que sea la segura, vamos con un genetista y se van a una clínica. Llegan con el genetista, les hacen estudios y dicen, ¿saben qué? Pues parece ser que Luis Enrique, pues en sus genes y todo, trae para tener puras mujeres, o sea, es muy difícil que vaya a tener un varón. Podemos intentarle con el in vitro y todo, pero pues va a costar mucho trabajo. Pues bueno, resulta que entonces pasa todo eso y adivinen qué. No, el embarazo no fue por in vitro, el embarazo fue por in vitro. Ella dijo que estaba muy caro, que tardaba mucho, que no era seguro y que ella tenía mucho miedo y entonces pues decidió mejor ya de abandonar eso. Qué flojera, que era mucho rollo. Qué flojera. Entonces dijo, no, pues le vamos a intentar normal y ándenles que le intenta, pero con otro y ese sí le salió hombrecito, ¿no? Ay, sí le salió varón, fíjate nada más. Le dio la persinada de, ay, fíjate. No, pero es que pausa, según ella, según ella, dice que efectivamente, al ver que no podía, pues, tener varoncitos, que ella dijo, ay, no, mucho rollo ya si Dios no lo quiere dar adelante y si no también. Y que entonces, ya después, fíjate, que el doctor, el doctor le dijo, ay, ay, estoy bien tontito, no importa, que si casi no puede generar, sí puede, sí se puede dar. Ya que estaba embarazada. Yo creo que ha de haber dicho cuando el doctor, fíjate nada más, le dijo, sí se podía y que entonces, ay, ya se le echó una persinadita y dijo, pues, ni modo, yo creo que en esta sí la hacemos y le ha de haber dicho ahí a Luis Enrique, ay, ay, amor, siento que este día es el bueno, es el bueno. Hoy, ya desde mi calendario que sale azul. Hoy sale azul, ven, vamos a hacerle para que salga el muñeco azul y que, ay, que fíjate nada más, qué suerte que sí le salió azul. Pues, yo creo que el muñeco ya lo traía hecho, pero. Coincidencia que la haya visitado, es probablemente el cerrajero, unos pocos momentos antes. No, y es que en la mañana sí viene el cerrajero, se me quedaron las llaves adentro y me la sacó. No, 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 más adentro las llaves, amiga, le dejo una criatura adentro, literalmente, amiga. Pues, bueno, ella dice que por eso sí, o sea, que por eso se puede haber anomalías, pero no, o sea, no, las pruebas de ADN están mal, todo se equivocó, o sea. No, es que te digo que se defiende más callada, amiga, en verdad, se defiende más callada. Y yo no sé por qué le dan espacio para que diga tanta tarugada, de verdad. Sí, en verdad, no es por defender a la familia Pinal, porque sabemos que la única persona rescatable ahí es Silvia Pinal. Fuera de eso, todo es una bola de arpías, pero pues también ve la mayela, o sea, ni cómo ayudarla. Y luego todavía dice que efectivamente, amiga, esto era por el miedo que tenía, o sea, si es que recurrió a otros términos, a otras personas para que la auxiliaran a poderle dar el nieto varón que tanto quería, fue por el miedo que tenía, que porque, pues, y eso no es mentira, que porque sabe perfectamente que Enrique Guzmán había mandado ya liquidar gente y quitar vidas y que sabe que tanto, y dijo, si yo hay... Yo no voy a hacer la siguiente. Claro, dijo, si yo fallo en algo a él, me va a hacer algo, o sea, saliendo de la pizzería me desaparece, por eso es que recurrió a las cosas. Y digo, sí, o sea, claro que tiene razón en de que se sabe que son de cuidado, esos que son de cuidado, pero que no venga con que hay fíjate nada más que por eso... Pobrecita de mí. No, la verdad es que sí se pasa, pero de hecho tenemos aquí las declaraciones, así que vamos a verlas. Desde que yo empecé a andar con Luis Enrique hace muchos años, él nos dijo que quería un nieto varón, a fuerza, ¿no? No una... ya no quería mujeres, quería un nieto varón, como yo tengo una hija, él tiene otra nieta por parte de su hija, este, Luis Enrique tiene dos hijas, Alejandra tiene otra hija, él quería que siguiera su legado Guzmán, ¿no? Entonces, nos comunicó con un doctor, el doctor Mario, si me está viendo, el doctor Mario también sabe muchas cosas, este... nos comunicó con él y nos fuimos a hacer una prueba sobre los conteos que tenía Luis Enrique, y así para poder hacer un in vitro, sí, para que fuera un niño, ¿no? Porque ya ven que se hacen por cromosomas, XY, y entonces en ese momento Luis Enrique tenía su conteo bajo, y tenía que hacer como durante mucho tiempo el rollo, y a mí la verdad, eso fue hace 13 años, yo tenía a mi hija muy chiquita, a mí me dio mucha flojera para seguir con todo ese rollo, y le dije, no, paremos... butendocí, ¿por qué, tiene que entrar a la parte de él, y le dije que la noche es Te lo juro, no se pasen. No, o sea, casi es el hundex. O sea, Frida y luego tú. Mira, no saben que es la esposa del ámbito, ¿no? O sea, están locos, pero están entrientas, ¿no? Eso, pero, pero ellos están entrientas a muchas cosas, muchas cosas, es una de milas. Entonces, ¿qué es otra como qué? ¿Cómo ves, amiga? Pobrecita, ¿no? No, fíjate, o es santa, o yo no sé qué le pasa, porque a la primera le dio y lo que querían, ¿eh? Le dio varón, entonces, ella sabe rezar muy bien, sabe hacer mucho su trabajo, y qué linda es. No, yo ves que ya siguió la receta, ahora sí al pie de la letra, ¿no? Muchas creen que es poner el santo de cabeza, pero es ponértela al santo de cabeza. Ella sí le atinó. Ah, caray, esa no me la sabía. Bueno, amiga, está muy bien, pobrecita. Esa es la receta, por si quieren anotarla. O sea, por si quieren un varón, ya saben qué pasó ahí, ¿no? Sí, 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 ponerse de cabeza, pero bueno. No, amiga, no, no, no. Ay, no, amiga, no. Pero precisamente hablando de que se dan con la cabeza y de que se dieron de cabeza, los que salieron ahí a darse de vueltas en la cabeza fueron precisamente los hijos de Silvia Pinal. Silvia Pinal, hablando de la familia Pinal. Claro. Porque ya ves que les hemos estado comentando cómo se encuentra la salud de Silvia Pinal. No está bien, oiga, en verdad, no les, por desearle mal a ella, al contrario, le deseemos que se recupere, que esté bien, que le den una vida digna como ella se lo merece y como puede pagarla. Los cuidados necesarios. Porque la tenían muy mal. Ahorita ya estos últimos días tienen como una semana más o menos que ella está teniendo más atención médica y demás, pero antes de eso, oigan, me la tenían prácticamente en abandonos, esa es la realidad. Y pues ahora, para confirmar, porque ya ven que sale el comunicado, ¿no? Donde dicen que ella estuvo muy bien, que festejó el cumpleaños de su nieta, que se la pasó espectacular con su familia. Pues bueno, nadie les creyó, ¿no? Y todos dijimos de que no, esas son mentiras, porque, fíjense nada más, Efigenia, la asistente de Silvia Pinal, se la encuentran, ¿no? En la calle, un reportero de Chisme No Like, y le preguntan, y ella bien sangrona no quiso darle información para YouTube. Dice, no, ella se encuentra muy bien, ella se encuentra muy bien. También da dos pasos y se encuentra un reportero de primera mano. Y ahí les dice, no, este, pues sí, la verdad ha estado delicada, estos ya se han tenido la presión muy baja, incluso dijo que podía, ¿no? Que el cardiólogo había dicho que quizá podría verse en peligro de un paro, porque pues tenía muy baja la presión, ¿no? Entonces, pues bueno, ya desde ahí todos dijimos de que, a ver, si hasta su misma asistente a unos les dice una cosa y a otros otra, luego salen con el comunicado, algo no está bien ahí, o sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, como que dijeron los hijos, ya mucha preguntadera, ya mucho reclamo, ya mucho de todo. Ándale, mami, diles tú que estás muy bien. No, que estás bien, mami, otra vez la típica, la vieja confiable, agarrar, sacarla, obligarla, estarla exponiendo, pero eso sí, rapidito, porque luego se le va la onda, porque luego ya no puede, y como quieras, ándale. Oigan, a ver, si una persona está bien, yo creo que, pues, te platica, ¿no? Sobre todo a alguien que le tiene mucho cariño a las cámaras, a los medios, decir, ay, amigos, muchas gracias por estar pendientes de mí, por preocuparse, pero no, yo estoy muy bien. Te tardas, pone que 30 segundos, no menos, porque sí tienes que platicar un poquito, ¿no? No se ha dicho esto de mí, lo que sea. Pues, oigan, no, este video dura 15 segundos y está cortado en medio, porque algo sucedió, corta, o sea, 5 segundos y luego otros 5 segundos y luego otros 2, o sea, se ven 3 recortes en el video, ¿cómo ven? No, y precisamente en esos 15 segundos también la vemos como que se queda pensando, como que se queda, se queda ahí como de, ¿qué era lo que seguía? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué tenía que decir? ¿Qué tenía que decir? Porque ya, mira, ya ha pasado de que me le dicen, tienes que decir esto y esto y esto, y me la ponen a estar repitiendo, y cada vez son menos lo que pueden durar estos mensajes, y pues nada, se queda ahí de, ah, para que los que no crean, estoy bien, y sí, sí, estoy bien, que estoy bien, y cortan ahí. Se acaba el video, ¿no? Y dices, oye, qué barbaridad, o sea, en verdad, no es, por ejemplo, y sabemos que no, y lo preocupante es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es Silvia Pinal hace unos 3 años? Pues estábamos comentándolo hace unos momentos también, cuando estaba lo de la serie, cómo se ha ido deteriorando rapidísimo. Sí, o sea, simplemente ustedes vean, la serie de Silvia Pinal, ella la narra, ella aparece, ella platica, y nada que ver con la Silvia Pinal que tenemos hoy. En tan poco tiempo, no se te puede acabar la salud de esa manera, o sea, no, 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 no hay manera, pues. Pues hay manera, siempre y cuando no estén bien los cuidados, no esté bien eso. Estén teniendo chinchitos y de todo, para que aguantes ensayos, para que estés despierta. No, inyecciones le ponían, o sea, era una locura todo lo que le hicieron en esa obra, y de verdad, hasta coraje me da, amigo, que hace como un mes, fue el cumpleaños de Iván Cochegruz, que era, fue el que estuvo acusado de conseguir de manera ilegal esos medicamentos, y llevaron a Silvia Pinal a sentarse en su mesa. Es más, no estoy segura si la llevaron a ella, o le festejaron a Iván en la casa de Silvia Pinal. Digo, o sea, qué cinismo de estas personas, no sé si la señora Silvia nunca se enteró de que le estaban poniendo eso. Sí, pues lo más seguro es que no, y los otros se lo estaban aplaudiendo, si no es que se lo encargaron, o sea, si no es que también le han dicho, Ah, no, claro, ellos eran los primeros. Ah, de tórnale, o sea, entonces imagínate, ¿tú crees que no le van a festejar, no le van a aplaudir el cumpleaños al Cochegruz? Pues claro que sí, pero mira, aquí tenemos este video para quienes no lo vieron, donde está Silvia Pinal dando estas declaraciones y nos hacen saber su opinión. Entonces, los que están preocupados por mi salud, quiero decirles que estoy pero estoy también queriendo, aunque no lo sigan creyendo. Sí que sí, estoy bien. ¿Cómo ves amiga? Mira, la verdad es que mira, gusto que ahí está, disgusto que me la hagan pasar cosas así y más sin realidad. Y que no sean honestos. Y que se deja ver en evidencia que la verdad no está muy bien que digamos, o sea, por más que me la pongan a gritar que está bien, se puede ver que no. Entonces, en vez de esto, en vez de estarla haciendo que saquen así sus videos de 10, 15 segundos, mejor háganle un buen tratamiento, o sea, mejor pónganle en buen cuidado. En verdad, si ustedes no pueden, no quieren, se están enfadados o algo, doña Silvia Pinal perfectamente puede pagar a alguien que sí la quiera cuidar, que sí está atenta de ella y que me le dé la vida digna que merece. Sí, la realidad es que ya se ve muy mal, como pueden ver, el video tiene varios cortes, o sea, imagínense el estado en el que está que para sacar un video de 15 segundos le tengan que cortar, o sea, es ya algo muy preocupante, pero si ellos dicen que no, pues, en su conciencia quedará todo eso. Y vamos platicando, amigo, un poquito también de qué fue lo que pasó esta pelea entre Niurka, Marcos, y Gustavo Adolfo Infante, donde bueno, el más perjudicado, evidentemente, pues fue el patitas de molcajete, ¿no? Que me, no, no, no me lo despedazaron. Mira, ay amiga, es que aquí los dos tuvieron razón, ¿cómo que le estoy dando la razón? Y luego a estos dos, pues sí, porque Gustavo Adolfo había dicho primeramente que Niurka era una vulgar, y yo dije, pues no mintió, o sea, la verdad es que, pues sí, o sea, prefiero mil veces a Niurka, claro, que a Gustavo Adolfo, pero también se sabe la boquita floreada que tiene Niurka, se sabe, pero posteriormente de eso, pues ya ves que sale la Niurka y le contesta con un video, y ahí es donde ya le dice, ay patitas de molcajete, ahí andas, bueno, le dijo Gustavito, ¿verdad? Ya ese, ya me gustó yo echarle mil crema, pero le dijo, ay Gustavito, ¿cómo te gusta irte, ahora sí como dicen, echarte al Sansón, ¿no? Y fue precisamente cuando le estaba hablando y le recordó, Niurka se acordó que lo vio en persona y le dijo, oye, en buena onda, en buena fe, no lo digo haciéndote bullying, no lo digo en mal plan, que yo creo que lo decía con toda la mala intención, ya saben, con todo respeto y sabes que viene la peor falta de respeto que cada uno tiene. No es por nada, pero ta, 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 y al final, pero quién soy yo, en buena onda, y barres el piso con él, pues fue lo que dijo, le hace, en buena onda, pero asustas, asustas, me tocó verte en persona, me tocó verte de frente, y pareces Frankenstein, de verdad, cuídate, y esas, tantas cirugías que te estás haciendo, no te están quedando bien, y no te están favoreciendo, échate la mano, y ahí es donde digo, bueno, de este lado, pues mi Ulca también tiene razón, yo les he dicho varias veces, y no, ahora sí, como también diría ella, no, por mala leche, pero en verdad, sí, en verdad no se ve muy bien, que digamos, antes, bueno, creo que nunca se ha visto bien, pero antes, no se veía tan mal, como ahorita se ve. Imagínate, no, ahorita se está portando muy benevolente, aquí delante de la cámara, ¿verdad? Pero no, allá afuera me estaba diciendo, amiga, no hay persona que odie más a Gustavo Adolfo, que su cirujano plástico, porque lo tiene hecho pedazos, lo tiene horrible, lo tiene de dar miedo, parece, no, no, es verdad, también eso es verdad, amiga, parece que lo hace con odio, parece que dice, ahorita te voy a chocar más la cara, porque en verdad, ustedes véanlo, no es mentira, en la casa de los famosos, se estaba derritiendo la cara, sí se le estaba, parecía vela, así todo derretido, y ahorita lo ves y espanta, se le ven los ojos como hundidos, yo no sé qué está pasando, qué se estaba haciendo, es como que demasiado ácido, aquí en las oleras, yo creo, entonces se está espantando, efectivamente, si se le pasó la mano, ya estos últimos retoquitos, que se hizo, nunca estuvo como Brad Pitt, pero mínimo no asustaba, y ahí te voy, entonces quién sabe, el nuevo rostro de Gustavo Adolfo, pero vamos a ver el video, porque aquí lo tenemos, si lo publicó mi producción, lo que pasa es que yo lo vi en blanco, y mi producción lo puso en negro, si lo publicó, publicó la mamada de la macadería, está bien, si mi producción lo publicó, está bien que lo haya publicado, no me importa, de todas formas está regada por todas las redes, entonces está perfecto, pero aquí esta historia para corroborar, que si lo publicó mi producción, ay Gustavo, te encanta la guerra conmigo, tan bobito, oye Gustavo, hablando de bullying, este, güey en buen pedo, así por la amistad que tuvimos, ya no te hagas más nada en la carita, y no es bullying, es por salud güey, cuando te vi de cerca, así en la gala, güey, dije guay, ven, ya ven, les digo, no es por darle la razón a Niurka, pero ahí también, pero la tiene, o sea, tampoco como negar, cuando de verdad tienes la razón, y también, cuando Gustavo dijo, que ella era, pues de boca fluida, amiga, por no decir, no, eso todos lo sabemos, lo que ella pues expresa así de manera muy popular, y muy abierta, y así hay personajes, personalidades, pues bueno, si a ella le gusta, está muy bien, pero el tema de Gustavo Adolfo ya, ya es algo, porque, pues él es imagen pública, o sea, da, sí, habla en la cama, y ya se enojó, ya se enojó, ya contestó, ¿qué dijo? y andaba ahí diciendo, Niurka, si no quieres que este, que te critique por tu forma de esto o lo otro, tampoco me critiques a mí, que no me digas Frankenstein, que no me digas que, y yo, ay, ya me le lastimaron el corazoncito, que ella andaba, y digo, bueno, está bien, Gus, está bien, si no quieres que te critiquemos, Gustavito, 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 ahí si quiere le decimos de cariño, pues no salgas, o sea, no salgas, o que se arregle, pues, no, que no salga de casa, amiga, ya no se puede hacer nada, ya le, ya le, ya le fregaron, ya le destrozaron la cara, pues ya mejor que no, mira, puede hacerlo podcast, si tanto quiere seguir haciendo su programa, para las personas que lo ven en verdad, yo creo que le, les haría un favor, si apaga la cámara y deja el puro audio, incluso pueden ir haciendo sus cosas y nada más escucharlo, no, hasta sería más práctico, tienes toda la razón, o apagarlo, no, y prender otra cosa, poner Netflix, no sé, puede ser otra cosa, o paranduleando, si ya quieren el chismecito, pues paranduleando puede ser, pero bueno, queridos paranduleros, llegamos al final del chismecito del día de hoy, queremos invitarlos a que nos dejen aquí en los comentarios, ustedes, ¿qué opinan? ¿qué hubieran hecho en el lugar de Mayela? ¿Hubieran conseguido un cerrajero? o se hubieran arriesgado a que su suegro les diera Matarila, porque pues bueno, eso fue lo que ella dijo, yo no sé. Ay no, qué feos modos, ella fue obligada, por favor, liberen a Mayela. Ay no, es que pobrecita, de verdad, que se ayudaría más, si se quedara callada, pero no nos quiere hacer caso, los invitamos también a que nos dejen su manita arriba, aquí abajo, que nos ayuden compartiendo este video, no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos, y yo soy Mike Valencia, y nos vemos en el próximo video.